Infante soldado argentino, infante soldado marcial, tu norte se obtiene al destino, quien trasuelve al capitán, es virgen de nombres varones, varones de siempre tenaz, alerta soldados campeones, que en los niños sabremos triunfar. Al despertar el clarín, llamamos a donar, es la ropa latín, en su barrio la mar, haga nuestro venir, que dejo su militar, volar, sobrarnos valor, la divisa es libertad, ella pensaba triunfar, al occidente marchó, y las almas cruzó, con su ejército imperial, agregado imperial, en los malos luchos, el alto gran capitán, adiós, gloria, 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 gloria. Pizarro soldados cantemos, las glorias del gran vencedor, es loico adelante lo vemos, es loico adelante lo vemos, reemplazarse de culto, morir por la patria valiente, morir defendiendo su honor, tres es el gran alborno, desestrenerán más salientes, y en tu opinión de todo dolor. Al despertar el clarín, lloran la voz a donar. Es verdad para ti, es un árbol llamar, para la raza delir, y el enemigo es el mar, harán soldados valor, la divisa es libertad, en la cruzada triunfar, al occidente marchó, y la sangre cruzó, con su ejército medial, a guerreros medial, en los años luchó, el barico gran capital, ante honor y la gloria inmortal. Gracias por ver el video.